Me encuentro en la casa, adivinen de quién, adivinen de quién, de Don Tello Sequeira, ¿Quién es Don Tello Sequeira? Uno de los músicos de Matagalpa, uno de los primeros músicos de Matagalpa, Don Tello Sequeira, que esta vez no lo vamos a ver en la fiesta de Matagalpa, porque está enfermito, ya, le dio un derrame cerebral. ¿Qué pasó, corazón? 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 la chancha flaca la chancha flaca pero te digo bien es violinista el requintista uno de los más requintos de la música de los trillos de los panchos de todos esos grupos y trabajo aquí en matagalpa con varios grupos así fue este hijo fue también un requintista trabajó en mariachi también también con el violín tocando violín en crear el violín que instrumentos aprendiste a tocar, saber tocar? guitarrón guitarrón viola ajá violín violín mandalina violín tangenhut 46 47 42 43 45 48 48 49 Me encuentro con doña Juana López, esposa de don Teyo Sequeira, don Timoteo Sequeira, así es, te dicen Teyo, ¿verdad? Sí, cariñosamente. Cariñosamente, así es. Doña Juana, ¿de cuánto tiene este enfermo, don Teyo? Sí, tiene más o menos cinco años, creo. Cinco años ya. Que le dio el derrame. Se le dio un derrame cuando estaba acostado, yo no estaba en ese tiempo. Pero mi hijo me contó que se puso negro, todito. Se lo llevó a regional y solo lo chequearon, lo mandaron a la casa y no... Hasta que yo vine, lo tratamos, le llevaron al médico, pero ya le ha dado derrame como tres veces ya. El médico dice que el Parkinson que él tiene, ya tiene más o menos, está avanzado. Y dice el médico que es solamente un milagro de Dios. 72 años, ustedes de edad y de músico. En el mundo, casi... ¿Casi tu edad? Casi tu edad, 40. Ah. Porque comencé... Es que increíble, compañero, más sur, que después ven, al final, con otros instrumentos. Sí, con más de 55 años en la música. Tus hijos son músicos también, claro que sí. Tus hijos son músicos, todos. Todos. Siete músicos. Todos tocan. Todos tocan. Y cantan. Y cantan. Pero ahora tú no cantas música reggaetón. ¿Te gusta el reggaetón? No. Jejejeje. Back Bunny. Yo perreo sola. Yo no me gustan los jóvenes. Sí, música de jóvenes. Música de jóvenes. A nosotros nos gusta la música de trío, ¿eh? Sí, fue uno de los mejores albañiles también, de aquí de Matagalpa. Y después de venir, perdón, de trabajar, de bañilería, iba a trabajar de músico. Sí, de músico en la noche. Los músicos se desvelan de noche y todo eso. Sí, porque teníamos siete hijos. Siete hijos. Sí, y siempre ha sido como siempre, ha habido pobreza y todo. Fue, era muy difícil. Ya, situación económica. Para los dos, pues, porque yo me quedaba con los chavales y él se iba a trabajar. Linda la música. Como me y la hija. Música de abril. Música de abril. Música de abril. Música de abril. Música de abril.